¡Suscríbete! Ahora, ¿cómo lo elegiste, Leonardo? Yo a él lo conocía, obviamente, verlo bailar, pero no sabía si me iba a dar como actor. La actuación, claro. Ahora, fue verlo entrar en mis oficinas cuando dije, no dudamos un segundo. Así fue. El niño, porque lo citó a la coreógrafa, lo llamó por teléfono. Y vos lo viste y dijiste, yes. Y casi me muero. ¡Ay, qué divino! Porque nunca lo había visto de cerca. Es lindo, ¿eh? Está bueno el negrito. Más o menos vos somos lindos. No te pongas celoso.